Hola, 26 de octubre del año 2022, les habla Mario Iván Carratú Molina, en un segmento más de la secuencia, el presidente que yo conocí. En esta oportunidad les ruego paciencia y tranquilidad porque el tema que voy a tratar de presentarles se denomina la conjura civil-militar y la traición a Venezuela. El presidente Pérez llega a Venezuela, regresa a Venezuela de Davos, Suiza, el 3 de febrero a las 10 y 10 de la noche. Se consiguen en el aeropuerto un sinnúmero de personas que no estaban invitadas y que a él nunca le gustó que fuese recibido de esa manera. Encabezaban ese grupo de personas el ministro del Interior, doctor Virgilio Ávila Vivas, ministro de la Defensa, general Fernando Chodantich, el director del aeropuerto, el coronel Jundía, su jefe de la Casa Militar, el general Lecia Madrid, comandante regional número 5, una serie de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas, DICIP y PTJ, y muchas personas allegadas al aeropuerto de Maiketía. Aproximadamente unas 60 personas más los efectivos reforzados que fueron desplegados en el aeropuerto de Maiketía por una razón que nadie explicó ni nadie quiere que se sepa. Solamente la voz del farsante ministro de la Defensa diciendo que él llegó al aeropuerto y se quedó. No, no, no. Este general traidor era parte de la conjura. Ya ustedes verán por qué digo esto. El presidente se desplaza a la casona en el vehículo presidencial acompañado del doctor Ávila Vivas y del ministro de la Defensa. En ese tránsito de 20 minutos aproximadamente, el presidente increpa al ministro de la Defensa y hay una conversación bastante fuerte entre el presidente y el ministro. Lo escucha el teniente coronel Gerardo Dudamel y el conductor del carro presidencial. Pero nadie ha querido explicar, ni Ávila Vivas, ni Ochoa, ni el edicante Gerardo Dudamel, qué pasó y qué se habló en ese carro. La información que yo poseo solamente es que esa madrugada iba a haber una reunión en la casona donde iban a producirse cambios en el mando militar. Anteriormente, el 6 de enero del año 91, el año 92, el presidente en una reunión del Gabinete de Seguridad recibe de mando del general Heinz Aspurva un informe de inteligencia referente a una conspiración que se defraguaba en Fuertetuna bajo las órdenes de los mandos militares de ese componente militar. El presidente, sin abrir el sobre, le entrega ese sobre al general Ochoa y al general Rangel Roja, ministro y comandante del ejército respectivamente. Estos dos señores, por encargo del presidente, tenían que investigar, cosa que no hicieron y nunca han explicado por qué no lo hicieron. Se dedicaron a reforzar la conspiración y a tomar medidas para acelerarla porque necesitaban, ya estaban descubiertos por la DICIP. callaron y comienza la traición militar.